¿Ya lo tienes? ¿Me estás grabando? Sí, obvio. Fantástico. En este momento nos encontramos en la final de Magdalena Rap. Un fuerte aplauso por eso, muchachos. ¡Oh, sí! Los mejores freestylers de esta jornada son el maravilloso Michael y el poderosísimo Shade. Un fuerte aplauso para ellos también. No sé cuál es el premio, pero el que lo gane lo va a ganar. Las modalidades y minutos ida y vuelta. La idea boom-bap, la vuelta trap y con eso empezamos. Comienza Shade. ¡Listo! ¡Ay, me encanta cuando me ponen un flash! Y atención, ¡póngame la base! ¡Casele, por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Por favor, sí! ¡Miren acá! Tú desde tu casa ponme las manos arriba. No te estoy viendo, pero sé lo que haces. ¡Sigan, no empiecen! ¡A la mesa! ¡Sin salidas! Me gusta lo que tú. ¡Tocor, sé que se mueve, hermano! ¡Machete, gozo! ¡Oh! ¡Este tiene la mano arriba! ¡Este es la final! ¡Compen los pelos arriba! ¡Compen los pelos arriba! ¡Ok! ¡Y se los hagan más! ¡Tres, dos, uno, tres! Te voy a mostrar el estilo criminal, de la forma más fina que rapea el instrumental. Oye, sobrino, yo soy letal, porque es Mijael y yo, tío Nacho, te enseño mi jalea real. No puedes hacer lo que se llama Mijael, nunca he escuchado tu nombre, seguro por tu bajo nivel. Si te hubiera asesorado aquel, tú hubieras listo, hermano, no vayas a la final. ¡No estás listo con él! Por eso que yo suelto adrenalina, mi letra viene con benzina. El único Mijael que conozco es el respetado, ese es del Rima. Ese sí piso las tarimas, ese me enseñó que se rapea con droctrina. En cambio tú no, porque tú no vas en la oficina, solamente rapeas en colín y caletas por china. Solo por china, por dinero que de forma cochina, así y bueno tú te avecinas. Ya me acordé de ti en el hip hop, eres de Santanita, pero perdiste los filtros. ¡Qué fea huevada! ¡Qué fea huevada! Que viajes hasta aquí pa' ser un bueno para nada. Y no pasa nada, que vas por la molina camarada, pero tu caída va a ir encalada. ¡Cambio! ¿Cómo que va encalada? No, yo nunca me preparo, mi vida no es preparada. Porque las personas sabemos que esto es improvisada y se te la va a prefallar. Mejor no me digas nada, porque esto es freestyle. Esto es culpa del destino y es culpa tuya si es que tú eliges tu camino. Puedes irte por la derecha o estar con el señor niño. O venir con tu tío favorito a darte cariño. Yo no sé tu respuesta, pero sé que si es que me hacen la pregunta, sé que a mí me molesta. Me dicen si no y que empiece la cuesta, pero si es que va a empezar luego no me hagan la protesta. Es que yo no soy chistierdista, tampoco he ido por la gente pa' que me regalen vistas. Yo sé que no soy conocido, tal vez como un buen artista, pero seré conocido cuando reconozcan el freestyle. Después de ahí entenderán mi punto de vista y se habrán que para apreciarme las personas están listas. Pero mientras tanto, solo hagan freestyle, viendo como otro a otro cuando consistan. Tranquilo, tranquilo, no solo informesos, no me importa si evitamos chancas en el piso. Es que me importa, tal vez chancarán en el piso, porque el que duerma ahí sabe que es un paraíso. ¡Tiempo! 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 Tiempo te comento de que tú para mí no estás ni advertido Porque todo lo que yo te tiro te miento de que la gente sabe de que para mí he perdido Mano yo sé de que también para ganarte tengo más motivos La luna nunca te va a dar porque para mirar se encuentra prohibido No puedes mirar tampoco salir, solo tienes que admirarme a mí Demasiado bueno todo mi fin, demasiado malo este en sí No me cuento de escucharte porque tú eres el shade en sí Mano si es preparación lo siento pero yo sé que tú no estás preparado para ir No puedo para decir la verdad es mucho menos para mentir Solo para pasar la necesidad de que ya me han tocado pasar a mí Solamente escuchar fluir, no remar y vivir Y si vas a remar a vivir primero desde mar tú tienes que salir con ti De una manera muy buena de que mi hija él te puede enseñar Solo vas a pasar en tal lista aunque los filtros no puedan pasar Pero mano a veces me disculpa de que los filtros no puedan pasar Son muchachos, tienen que lanzar, solo lanzar las rimas No lanzar esa huevada que te da proteína Que supuestamente dicen que necesitas para que tu vida se encuentre en China Así no culmina, así no improvisan las rimas Porque si necesitas para que tu vida se encuentre en China Eso no es batallar de una manera muy bien Cambiao, yo no soy fino, yo no soy un cantante Yo rapeo como Tego, sueno callo pero elegante no puedo hacerlo Este rapero es santanista y yo salí campeón ¿Quieres que te lo diga tu causa o te enseño la publicación huevón? Te falta demasiado porque la base no has encajado Porque tu estilo acá nunca sube Si esto es el paraíso con tus latitudes Entonces yo te gano que sentado en las nubes Te falta demasiado carado porque no puedes hacerlo macizo Mi destino solo viene, es conciso Tiene casa, carro y un compromiso Hablaron de dormir ahí, pero un huevón que no lo hizo No seas confuso que men, yo te he contado con el 100 Pero por como te viste, se ve que te va bien Así que no vengas a decir que tu la luchaste Otra cosa que hiciste es ser rapero, viniste y tu fracasaste Te falta demasiado, no lo lograste Estoy matando a la gente de mi propia aldea, me siento cualzasque No puedes hacerlo, la gente que no usaste Y te mando descocido a santanista, me siento un sastre ¡Bien! ¡Fantástico! Ahora se decide quién ganó la fecha Muchachos, ¿están bien? ¿Están bien? ¿Sí? ¿Sí? Yo no lo estoy ¡Jurado! Sobrevicto en... ¡Ah, no! ¿Verdad? Voy a hacer que hay payasada Váyanla para atrás ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Réplica! ¡La cheta con la mano arriba! ¡Dónde está tu mano para arriba! ¡Dónde la mano arriba! ¡Ok! Y se lo hablamos en... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Réplica! ¡Infinite lente! Dígame un buen exponente Nadie rapea y lo sabe hasta un invidente Si en tu barrio no eres referente Acá todos somos buenos, ¿qué te hace creer que eres de para la gente? Mano, yo no soy para la gente, yo solo soy para mí Ya depende de ellos si es que les gusta como hago sí Sé que no hay exponente en mi zona ni en mi país Pero el día que me conozcas recién hablarás de mí Pero ya voy a hablar de ti y no te conozco Lo sé por tu acento y por tu cara de tosco Te está hablando, puedes ganar la carrera de caballos Pero nunca si te computas por otro Ya mano, ya tu colectivo es el más reconocido Y yo sé que eso es cierto como no lo son mis amigos Pero recuerda de que tú no habías vivido Y si mi cara es muy tosca es como la vida fue conmigo La vida fue contigo así Pero yo también, solo que yo pude pasar por ahí Él sabe de mi colectivo de free Yo no sé quién chucha eres Dime que puedo hablar de ti Nada, 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 nada Tú no puedes hablar de mí A la misma manera que yo nunca hablaré de ti Sí, sí, mano, la vida también me trató así La diferencia es que me dijo muchas gracias por venir Claro que te dijo muchas gracias por venir Te trajo al infierno pa' que te pueda recibir Loco, te dijo gracias por venir Y sale, te dice que queda más de mil años por sufrir Me llevaron al infierno y me llevaron más de veinte veces Me llevaron al infierno por hacer estupideces Y piensa que me duele que me lo digan diez veces Si el diablo me dijo estás en el lugar que te pertenece Fantástico, un lado De una vez no hay réplica Suelte su gradito en este momento Ya, sí, parece, parece Un lado en Tres, dos, uno ¡Pase! Un fuerte aplauso Bien, hermano, ¿qué tal? Gracias Un influencer, un influencer ¡Tres, dos, tres, dos!